Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre la boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro. Y ahora, por fin, podrían revelarse las pruebas que terminarían de una vez con la polémica. Y es que luego de que, la Vero, saliera a declarar que ella no es lesbiana, al menos no en esta vida, Andrade se sintió sumamente ofendida y ahora podría filtrar las fotografías y videos en donde aparecen casándose. Andrade asegura que, aunque ella no está buscando lastimar a Castro, las cosas escalaron a tal grado que se sintió ofendida, pues no esperaba que una persona a la que quiso tanto la tratara de esa forma. Ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la verdad de esto la conocen muchas personas alrededor de la expareja. Y es que, aunque Verónica Castro está empeñada en tachar de mentirosa a Yolanda, la conductora podría estar dispuesta a filtrar pruebas de su boda para limpiar su imagen. Asimismo, el conductor aseguró tener conocimiento de este matrimonio, así como saber de la existencia de las fotografías y videos de la boda en Ámsterdam hace más de 15 años. Y eso no es todo, incluso el periodista de espectáculos aconsejó a Verónica a no continuar con esta guerra con Yolanda Andrade, pues ella podría salir perjudicada porque tiene evidencias de sobra. Además, aseguraron que son muchas las personas involucradas detrás de este matrimonio y muchos los testigos que podrían respaldar la versión de Andrade, que, aunque callaron este secreto de amor, la verdad podría también ser revelada finalmente por cualquiera de ellos.